¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa, Marichuy? No viste usted. Marichuy, soy yo. Marichuy, soy yo. Soy yo, Marichuy. Basta ya. ¿Por qué? Marichuy, ¿estás bien? ¿Por qué estás tan asustada, Londres? No, no. Marichuy, Marichuy. ¿Por qué estás tan asustada, Londres? ¿Por qué estás tan asustada, Londres? Ahora sí que me soltó retarto, ¿eh?